FM de 89.1 Radio Universidad de la mejor manera posible una gestión ordenada y que pueda empezar a gestionar el 11 de diciembre sin ningún tipo de inconveniente Hoy hubo muchas críticas porque la presidenta decidió que no habría reuniones antes del 9 o un día antes de la entrega de poder y demás ¿Cómo lo toman ustedes? La presidenta tuvo una reunión ayer con el presidente electo hoy el jefe de gabinete dijo que lo había invitado al jefe de gabinete entrante, designado Marco Peña, a tener una reunión también con él, supongo yo que se ordenará y ordenará de la mejor manera posible digamos, pero los gestos nuestros son gestos claros de ordenarlo en serio no de ordenarlo para la tribuna esto me parece que es lo que estamos trabajando Usted hubiese preferido que todo esto se haga sin que termine trascendiendo y que el público en general se entere que se van a juntar tal o cual y en tal cual lugar Los lugares de encuentro son los lugares públicos digamos, ¿no? Me parece que que lo que hay que pensar claramente es que pensar claramente en que son reuniones de trabajo no son reuniones para la foto digamos, ¿no? Hay un gobierno que está yéndose y otro gobierno que va a tener que ingresar a partir del 10 de diciembre Bueno ¿Ya empezó el tiempo de autocrítica? ¿Todavía no? ¿Hay que esperar a después del 10 de diciembre? Bueno me parece que 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 va seguramente empezará un momento de reflexión un momento de análisis posterior al porque bueno ha sido una una elección trascendente para los argentinos nosotros hicimos una muy buena elección entiendo yo en este segundo tramo digamos, ¿no? de la campaña en el marco del balotaz una elección muy muy competitiva pero que no nos alcanzó para ganar entonces bueno me parece que hay que sentarse y hacer la reflexión habrá que sentarse y hacer las reflexiones que correspondan que yo a mi criterio tienen que ser reflexiones que no que no que no sean reflexiones destructivas sino que sean reflexiones constructivas que sirvan para transitar los próximos años Agustín buenas tardes Walter Ferreiro los saluda ¿cómo anda? ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué dice? bien la pregunta viene por el lado de todo lo que logró en el Ministerio de Defensa ¿no? sobre todo con los organismos de derechos humanos y lo que se pudo avanzar en estos años ¿le parece que en la próxima gestión se va a poder mantener esto? yo aspiro que sí han dejado claramente que la política de derechos humanos de la nación de la cual lo que hicimos nosotros en materia de defensa es una parte va a seguir siendo la misma y se van a llevar a seguir adelante los juicios por delitos de deshumanidad así que bueno me parece que mi aspiración es obviamente a que vaya en ese mismo camino digamos ¿no? yo entiendo que que esta es la la decisión donde es una etapa que ha transitado la Argentina que es claramente beneficiosa porque la Argentina ha hecho lo que no ha hecho otro país en el mundo ¿no? que aquellos que hayan que hayan que hayan cometido los delitos de esa humanidad durante la dictadura durante la dictadura militar sean juzgados por la justicia ordinaria que eso se haga sin ningún tipo de trauma sin ningún tipo de tensión hacia el interior hacia ningún lado digamos ¿no? entonces yo creo que esto ha sido claramente valioso en este momento están anunciando los futuros ministros y acaban de decir que en defensa estará Julio Martínez que creo que es de La Rioja ¿lo conoce Rosy? usted de la cámara porque fue diputado nacional y compartí compartí un tiempo en la cámara de diputado con él digamos ¿no? es un diputado de La Rioja que ha estado siempre en la comisión de defensa bueno no tengo mucho más como para decir digamos Rosy Eduardo Sallago es mi nombre y me interesaría que nos cuente un poquitito cómo va a ser en su caso en particular el ministerio de defensa esta transición hacia el nuevo gobierno si se da antes del 10 después del 10 que nos cuente un poquito porque después se leen mil versiones por ahí y nos gustaría tener de primera fuente realmente cómo se hace la entrega de un espacio de poder como es un ministerio ¿no? Yo lo que planteo lo que me planteo es que en el momento que se produzca sea lo más dejarle a quien viene a partir del 10 de diciembre la mayor cantidad de información posible las cosas que están en marcha hoy yo acabo de dar inicio a la campaña Antártica es una campaña que se diseñe en una gestión se contrata parte de las contrataciones en esta gestión y se deja claramente para estar ejecutada en gran parte por la próxima gestión así que espero dejar las cosas y darle al nuevo ministro la mayor cantidad de información posible y la mayor cantidad de cosas lo suficientemente claras como para que vuelva a decir pueda empezar a gestionar a partir del 10 de diciembre sin ningún tipo de inconveniente es decir a partir de esa fecha usted comienza a reunirse y si es necesario quedarse algunos días algunos funcionarios para terminar de explicarle cómo es todo el funcionamiento lo haría voy a estar a disposición voy a estar a disposición eso no tengo no tengo ningún tipo de inconveniente el 10 de diciembre obviamente yo tengo asumo como candidato del Parla Sur el 14 como miembro del electo del Parla Sur el 14 el 14 de diciembre así que pero voy a estar voy a estar a disposición para lo que se necesite digamos tampoco mire yo también quiero decir yo asumí como ministro de defensa y había un compañero de gabinete que fue otro ministerio y creo que lo consulté una sola vez después de después de haber asumido porque uno rápidamente estos ministerios que tienen tanta burocracia en el buen sentido digamos tanta personal de planta permanente y una cantidad de cuestiones hace que las cosas vayan funcionando sin ningún tipo de problema yo entiendo que no va a tener ningún tipo de inconveniente ya el personal sabe lo que hay que hacer digamos es concretamente si hay personal la verdad que el ministerio este tiene un ministerio que tiene un personal de planta permanente muy eficiente muy profesionalizado y además están las fuerzas claro digamos la campaña antártica el ministerio tiene una participación en todo lo que son las contrataciones las adjudicciones que tiene una secretaria de logística pero una comisión de logística está integrada por todas las fuerzas y hay un comandante operacional que es un general que es el que conduce la campaña y hay un capitán de navío que es el capitán que lleva adelante la campaña eso es en cada una de las cuestiones Ministro me gustaría mi nombre es Pedro Artaza saber si queda pendiente algo la aparición de las carpetas en depósitos del ministerio sobre derechos humanos eso ya ha quedado completado no queda nada que pudiera quedar para el futuro Ministro bueno siempre hay posibilidad de documentación de que he firmado una resolución para que esta actitud de búsqueda en distintos lugares sea una actitud permanente así que no descarto que de hecho después de aquella de aquel octubre del 2003 en donde nosotros encontramos esa cantidad de documentación que pertenecía entre las cuales estaban las actas de la dictadura las actas secretas de la dictadura me fue llegando nueva documentación que quizás no tenía tanta relevancia pública pero no descarto que en el futuro pueda aparecer más documentación ¿queda alguna cosa pendiente en esta reconversión de fuerzas armadas compra de aviones y todo lo demás está todo ya completado? la compra de aviones saben ustedes porque ha sido público había que reempasar el sistema de armas y nosotros decidimos decidimos una opción que nos parece que es la mejor porque combina prestación combina precio combina combina calidad que es la opción de los cafiles israelíes que se agrega además de que el autista israelí siempre ha tenido mucha relación con la fuerza armada argentina y no la ha interrumpido nunca ni siquiera en el conflicto del año 82 pero bueno como era una erogación que fundamentalmente va a tener que hacer el próximo gobierno todo hecho como para que si el próximo si este gobierno el gobierno que es un 20 de diciembre está de acuerdo pueda firmarlo se pueda empezar a ejecutar en forma inmediata la sensación que tengo Agustín es que tanto el discurso de la presidenta como algunas actitudes inclusive hablando escuchando hablar a Aníbal Fernández también es como que hay una posición de trinchera también de defender todo lo logrado pero no descartar incluso la presidenta dijo yo no me voy a ningún lado una posible vuelta o una posible presentación de acá un par de años o cuatro años y todo lo demás la sensación que tienen ustedes para adentro es esa también bueno nosotros somos un espacio político muy fuerte en la Argentina hay muchos gobernadores que son del frente para la victoria los bloques parlamentarios mucha militancia dirigente del movimiento obrero sacamos el 48 y medio por ciento de los votos así que claramente que vamos a ser un espacio político que va a seguir siendo protagonista en los próximos años en la Argentina se protagonizan las temas de Xigones y también bueno la sociedad y el pueblo argentino los ubicó en un lugar yo me refería más al kirchnerismo que al peronismo digo me refería más a lo que llamamos kirchnerismo que a lo que llamamos peronismo o partido justicialista en general ah bueno entonces ahí me me complicó digamos porque yo no siento contradicción entre mi identidad de peronista con mi identidad de marista digamos yo siento que eso ha sido son calificaciones que son hechas no digo por ustedes digamos no son hechas por terceros tratando de generar una división hacia el interior de nuestro espacio lo que pasa es que usted dice usted es peronista Massa no es peronista Moyano no es peronista usted donde cree que votaron los peronistas no no sé yo le pregunto usted dice que es una una división que hacemos nosotros ustedes se dividen Carlos Saúl por ejemplo usted y Massa Moyano son peronistas lo que votaron pero que fueron parte de los perdudos del peronismo en esta elección está absolutamente claro y eso el peronismo no lo perdona y eso el peronismo no lo perdona no no es una cuestión de perdón digamos no ando ni perdonando ni ni nada que se le parezca ni tengo la llave del peronismo ni tengo el peronómetro es una cuestión de valoración política el 99% del peronismo salvo algunas figuras en términos individuales apoyó a Daniel Sioni digamos hubo alguna cantidad de dirigentes que no que si diciéndose peronista no apoyaron a Daniel Sioni bueno la verdad es que el peronismo no está en esos dirigentes que individualmente no apoyaron a Daniel Sioni sino el peronismo está en el 48 y medio por ciento de argentinos que votaron a Daniel Sioni en el balotaje nos faltó muy poquito para ganar para ganar la elección entonces yo no no cuestiono nada de eso ni cuestiono ni su peronismo ni que digan que son peronistas ni nada digo simplemente que en esta elección en este momento y en esta circunstancia jugaron en contra de la mayoría de la voluntad del peronismo la última y le agradecemos este contacto mirando para adentro y lo que se viene también habrá que pensar en una renovación de autoridades dentro del partido en la provincia a nivel nacional y demás no tengo en claro las autoridades partidarias por cuánto tiempo se eligieron la última vez digamos pero bueno si hay finalización de mandato de estas autoridades bueno seguramente tendrá que producirse la renovación digamos parece que es un hecho un hecho natural obviamente que el peronismo en la oposición va a entrar en un proceso de más debate de más reflexión pero vuelvo a decir yo creo que nosotros no nos podemos olvidar de 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 que hicimos de de todo el proceso electoral y de lo que hicimos en el marco del proceso electoral digamos no es que perdimos por 20 puntos de diferencia por 15 puntos de diferencia perdimos por dos puntos y medio la última en la secretaría perdón en el ministerio de ciencia y tecnología acaban de anunciar que Marañao va a continuar va a ser el ministro designado por Mauricio Macri ¿cómo le cae? bueno no me cae ni bien ni mal digamos no tenía idea Rosy no hubiese no hubiese no hubiese tomado esa virtud digamos que no 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 que lástima se entre cortó hola ¿me escucha? no los celulares de siempre los celulares de siempre bueno interesante la charla ¿no? con Agustín Rosy la radio es otra forma de escuchar el mundo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca